Medardo Paternina y Roberto Martínez en San Juan de Urabá El Vallenato hoy es orgullo de la patria Es música que llega al alma de mucha gente Folclor innato que ha traspasado las fronteras Por su alegría donde llega todos lo quieren Y es un legado de Juancho Polo y Alejo De Luis Enrique, Toño Sala y Emiliano La semillita de Alfonso López y Consuelo Han dado fruto en este suelo colombiano El Vallenato cada día crece más Si los juglares con sentimiento profundo En la guajira, la sabana y el cesar Han cultivado Vallenato para el mundo Esas canciones de Escalón y Leandro Esos poemas de Tabo Gutiérrez Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor perenne Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor perenne Son cantos inmortales Son cantos inmortales los de Tobias Enrique Los versos de Morales, las notas de Luis Pitre Esas canciones de Escalón y Leandro Esos poemas de Tabo Gutiérrez Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor perenne Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor perenne Dayanis Ricardo, la princesa de Robert En Maicao Incesan, promoción 98 Amigos por siempre Y en la apartada Córdoba Profesor Matías Pulgar ¡Ay! El Vallenato Ha llegado a tantas naciones Porque él te narra en sus canciones Lindas historias Se ha consagrado Por las bellas composiciones Que brotan de aquellos cantores De mi Colombia Y es que el tesoro que nos dejó Abel Antonio Y esa herencia que ha dejado lo lebrito Han convertido este folclor en patrimonio Y el festival del Valle hoy es el más bonito El Vallenato cada día crece más Si hoy lo cultivan las nuevas generaciones Y es que en Antioquia, Santander y Boyacá Hoy también se escuchan sonar los acordeones Esas canciones de Calona y Leandro Esos poemas de Tabo Gutiérrez Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor peredne Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor peredne Son cantos inmortales Son cantos inmortales los de Tobias Enrique Los versos de Morales Las notas de Luis Pitre Esas canciones de Calona y Leandro Esos poemas de Tabo Gutiérrez Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor peredne Han hecho grande nuestro Vallenato Y hoy tenemos un folclor peredne ¡Suscríbete al canal!